Buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Nos venimos a presentar Bajo las estrellas. Esta película basada en la novela El trompetista de la utopía de Fernando Aramburu. Esta novela producida por Fernando Trueba. Si queréis, cuento la génesis de la historia muy rápidamente y con todo lo rápidamente que pueda. Y doy paso a estos magníficos actores que están hoy acompañándonos. Llega un día, cuando yo estaba viviendo un poco ahí, viendo de festival en festival con los cortometrajes, tuve el enorme placer de conocer a Fernando Trueba. Nos conocimos en el Festival de Berlín, allá por el 99, para que un poco hagáis la cuenta de lo que es contar películas o contar historias en cine, el tiempo y el trabajo que lleva. Bueno, y allá, como os digo, nos conocimos en el Festival de Berlín y me pidió ver mis cortos. Ahí hubo un malentendido, yo pensé que lo decía por educación, y dije que tío más majo, pero después el destino hizo que volviéramos a coincidir muchos meses después en Madrid. Y cuando me riñó, dije que la cosa iba en serio, que era sincero. Y ahí empezó una amistad muy bonita, y un día llegó a sus manos la novela del proceso de la utopía, de Fernando Namuru, y según me contó Fernando Trueba, pues había algo en el tono de sus personajes, en el medio camino entre el humor y la ternura, entre la comedia, con momentos más emotivos, que le recordó al tipo de historias que yo venía contando en los cortometrajes. Y me dijo, oye, creo que detrás de esta novela hay una película muy bonita, y creo que deberías dirigirla tú. Y se ofreció a producirla. Entonces, enamorado de esos personajes y esa historia, logré reunir al equipo, el equipo con el que venía yo haciendo cortos, durante años, es decir, un equipo de noveles, Bajo las Estrellas es el primer largometraje para mucha gente, que lo hemos hecho con todo el entusiasmo y todo el cariño del mundo. Y entonces llegó el momento de pensar en el mejor reparto que podíamos tener. Y entonces viene aquí un par de anécdotas de cómo conocía estos magníficos, magníficos actores que tengo ahora conmigo. Habéis visto el trabajo tan increíble que hacen, además yo lo puedo decir abiertamente porque es todo mérito suyo y es un regalo tenerlos en el rodaje, en la historia de uno. Empezando un poco por orden de aparición en la película, como diríamos, para narrar esta vuelta a casa de un antihéroe, este regreso de un crápula tan desastre, pero a la vez con un corazón tan enorme, alguien a quien por muy viva la Virgen que pueda parecer en el fondo, no podemos dejar de amar. Para interpretar eso, pues yo desde que leí la novela me venía a la mente la cara y la forma de hablar de Alberto San Juan. Y esas cosas cuando se te enganchan ahí de un lado tan afectivo, estás leyendo la novela escrita por otra persona y no dejas de pensar y no dejas de ver a alguien en la forma de hablar y todo, entonces nuestra primera opción, o sea, mi apuesta fue decir, oye, tiene que ser Alberto. La agenda de Alberto, para aquellos que no lo saben, es más complicada que la de la familia real y en cierto modo, pues dijo que no podía hacer la película, dijo que no o tal, y entonces entramos en una especie de largo periodo de, él dice que no lo he recuerdo tan largo o una espera tan dura como fue para mí. Y en ese proceso, pues dije, bueno, vamos a ir cerrando el reparto, por ejemplo, en el caso del personaje de Nines, esta chica un poco vapuleada por la vida, es un poco eso, una náufraga un poco de la sociedad que ha decidido irse a vivir un poco a las afueras de su pueblo para estar un poco aparte del mundo, una chica que tiene problemas de comunicación con su hija y que a la vez tiene, alguien tiene que interpretarlo a alguien con el candor y el amor que tiene más hombre aquí a mi izquierda. Entonces, recuerdo a más, eso fue hace ya a lo mejor tres años, que quedamos muy cerquita de aquí, hoy hemos estado justo casi como un recuerdo de aquella época, hemos estado en el café comercial, que es donde por primera vez nos reunimos y fue muy bonito porque, bueno, se le pasé el guión y ella estaba muy ilusionada por entrar en esta aventura, o eso me dijo, y entonces me dijo, oye, pero sí, sí, a mí me encanta, yo creo que mi personaje, pero ¿quién has pensado para el personaje de Benito Lacunza? Porque yo lo veo muy claro, yo creo que debería ser Alberto San Juan, y yo digo, ay, pues ojalá, pero vamos, este hombre es imposible de pillar, me parece que no va a ser posible, y no hay nada como una mujer inteligente para decir, espera un momento, supongo que Emma hizo sus llamadas, no sé cómo logró convencerle, pero el caso es que gracias a ella, unos meses después, Alberto encontraba un hueco en su agenda para rodar con nosotros, con las estrellas, y bueno, ya habéis visto el resultado del trabajo que han hecho los dos. Y también hablando de encuentros en bares, hubo un día que cité a Julián Villagrán en un bar de Malasaña, y le dije, oye, mira, me encanta ese lado marciano y a la vez cómico y entrañable que das tú a tus personajes, me parece que los haces muy entrañables, que es lo que yo busco para el personaje de Lalo, este hermano santurrón, un poco místico y también un poquito, un poco pirado, pero me encanta con la ternura y cariño que te enfrentas todos tus personajes, eso sí, solo hay una pega, que es que tú eres sevillano y la historia se desarrolla en Navarra, con lo cual tienes que, ahí tienes un reto, tienes que, tienes, no sé, dos meses o tres meses para quitarte el acento del sur y currarte un poco un acento más del norte. Y ya como anécdota, os contaré que entonces dijo Julián, sí, 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 se entregó a la aventura y dijo, pues nada, pues si hay que irse para el norte para currarse de ese acento, pues voy para allá. Cogió, aprovechó el coche de un amigo que iba a Pamplona en San Fermines y con la mala suerte que fue atrapado por los San Fermines, nunca llegó a Tierra Estella y cuando volvió le dije, pero Julián, pero al menos habrás hablado con Navarro, si te vas, allá eran todos australianos, americanos, no he podido, pero bueno, ya, y ya me he enrollado demasiado, así que vamos allá por, si os parece, si no hay ninguna pregunta así muy inminente, voy a dar paso a, como ya digo, a estos magníficos actores, vamos un poco por orden de aparición en la película, si os parece, y así que, Alberto, cuéntanos un poco, tú, cómo te enfrentas a este personaje, eh, igual hay preguntas inminentes, o sea, como lo tienes. Muy bien. Hombre, a mí me gustaría preguntarte aquí, Alberto, que, ¿hasta qué punto se te mete Benito en el cuerpo? ¿Antes, durante, después del rodaje? Porque me parece inmenso el personaje. ¿Hasta qué punto se me mete? No, pues, eh, era un personaje ya muy, muy definido en el, en el guión, y que Félix tenía como director muy claro, en la cabeza. Entonces, eh, quiero decir, no era un personaje que hubiera que completar, que hubiera que, ver cómo es, porque era como muy elocuente, ¿no? Tiene tanta participación, es tan verborreico y tal, que bueno, que podía especular, eh, sobre cuál era el fondo de ese personaje, que había detrás de esa actitud, de la actitud en sí, la, la, la forma externa del personaje era muy clara. Y aparte que a mí me parece un personaje muy común, un hombre muy corriente, un tipo sin ninguna, característica demasiado extraordinaria, un tipo que simplemente se caracteriza por pasar las noches en los bares, los días en la cama, y, y por ir dejando pasar la vida de largo, por si acaso le hace daño, hasta que un día se encuentra con la vida de frente. Y esto le obliga a tomar postura, y la grandeza del personaje creo que está en la postura que toma, que es no tratar de darle la espalda a la vida, sino decir, venga, pues, a vivir. Y por lo tanto, a atreverse a amar con todo lo que conlleva. Y bueno, pues, ya te digo que, que para hacerlo, pues, fue hacer lo que ponía en el guión, y confiar en Félix, y mirar a mi alrededor, por eso, y a mí mismo, porque me parece un tipo muy corriente, y una actitud muy común, de fin y toda la junta. Pero para este personaje, has seguido un entrenamiento, para todo lo de la trompeta, y además has trabajado con una niña, eso es una novedad en el trabajo que tú has hecho hasta ahora, ¿no? ¿Eso cómo ha sido? Bueno, la trompeta fueron unas clases con un trompetista maravilloso que se llama Machado, Antonio. Manuel. Manuel. Antonio era otro. Qué tal, bueno. Bueno, sí, con este, Manuel Machado, y con la niña, pues fue un trabajo realmente, como con cualquier otro actor, y creo que fue una experiencia así para toda la gente del equipo, era Violeta, es una niña muy tranquila, muy dulce, y muy aplicada, en lo que hace, al menos en esta ocasión, haciendo esta película, quiero decir, que siempre sabía su texto, escuchaba lo que tenía que hacer, y estaba ahí, y para mí, relacionarme con ella no había mucha diferencia, lo digo sinceramente a la hora de trabajar, entre nosotros, no sé, era una más dentro del equipo, en el cine hay una cosa bonita, y es que desaparecen muchas barreras, en el cine hay gente de edades muy diferentes, de clases sociales muy diferentes, de ideologías diferentes, pero allí convivimos, nos juntamos por una tarea común, y esas diferencias desaparecen. Es una bonita lección de la vida del cine. Y ya te digo, que el trabajo con ella, pues no sé, fue como con los demás. Tenía un niño, siempre ha aportado algo especialmente hermoso, por el hecho de ser niño. Pero ya está. Pasamos el turno. Ah, perdón. ¿Qué te cuesta más? ¿Actuar o escribir? ¿A mí? Sí. Bueno, es que escribir no es... Escribir no escribo apenas, actuar algo más. Me siento más cómodo, los pocos días que he escrito en mi vida, me he sentido más cómodo solo escribiendo. Actuando es un reto para mí mucho mayor, pero aparte de escribir no es... Es que le digo que escribías algo. Sí, alguna vez he escrito para el grupo de teatro, sobre todo en el que estoy, sobre todo en los primeros tiempos, y bien. Y bien. Me sentí a mí. Actuando, pues, trato de ir sintiéndome bien. En el cine no... Esto es algo ya personal, o sea, quiero decir, íntimo y de la parte paranoica de mi intimidad. No siento que... que acabe de encontrar mi lugar. Para mí un rodaje es un lugar donde todavía... No sé... Menos mal que me dicen ponte ahí, porque la cámara está aquí, porque si no, no sabía... No me sé mover todavía. Pero... Pero bueno, yo soy actor, no escritor. Actor a duras penas, escritor mío. De ninguna manera. Había leído que habías escrito, lo que no lo sabe. Sí, me fascino a escribir, pero no escribo realmente. Ya habéis visto en la película lo incómodo que se siente como actor en cine. Ya habéis visto lo poco suelto que está en el personaje. O sea que... Bueno, ya juzgad por vosotros mismos. Y al grado, como dice Alberto, de paranoia, de autoexigencia, es muy bonito, ¿no? Cuando tienes a alguien en el equipo que se exige tanto a sí mismo, ¿no? Yo creo... Perdona, Félix, que te interro. Por favor. Por favor. Lo que verías... Que un problema grande, si no el principal en nuestro mundo, es la desconfianza. La desconfianza en los otros y en uno mismo. Y esta película trata de personas en las que nadie ha depositado ninguna confianza y que tampoco han confiado demasiado en la vida y andan solas y a la deriva y de pronto un día se dan unas con otras, o sea, se chocan unas con otras por accidente y en vez de darse la espalda, pues tienen el valor de abrirse unos a otros, de confiar entre... Es una historia de cómo unos desconocidos se atreven a confiar unos en otros. Esto a mí personalmente me parece muy hermoso. Desde ese punto de vista me parece una historia profundamente romántica y de amor. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Pues, vamos, si os parece... ¿De acuerdo a las preguntas? Confíen. Soy un ansioso, soy un ansioso. Yo quería decir, lo primero, enhorabuena toda la película, me he preguntado que las personas son muy buenas y yo quería preguntaros a todos si un poco les he estado en la serie, si os imaginabais, hiciste éxito tan bueno, porque en Málaga fue increíble, espero que la respuesta del público ha sido buenísima y en todas partes no hacemos nada más que ver críticas muy buenas. Entonces, si ha sido una sorpresa para todos, o bueno, que igual Félix, al estar un poco respaldado por Trueba y con un elín con el túnel, pues muy bueno. ¿Te imaginabas un poquito que podría tener tanto éxito la película? Yo creo que tratas de no pensar, o sea, y sí que es verdad que la labor de hacer películas tiene algo en ese sprint final lo que es el casi, estás casi encerrado con la película durante meses y pierdes un poco la perspectiva y lo único que tienes es que dices, tienes más una esperanza, es decir, una esperanza de, bueno, yo creo, a mí es una historia que a mí me hace reír y a mí me emociona, tienes la esperanza de ojalá, ojalá que transmita esto al público. ¡Gracias! ¡Gracias!